Ha habido 52 niños con metales pesados de semazaje. Nos cuente cuáles son los acuerdos que se han llegado con esta comisión de alto nivel. Alcalde, lo escuchamos. Muy buenas noches. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Parinacochas, Coracora. Hoy día tenemos una reunión importante con la presencia de la Premier y Vice-Ministros de Estado del Ambiente de Minas y Agricultura. Ha habido acuerdos importantes. También estuvo presente el gobernador regional de Ayacucho, los tres alcaldes provinciales del sur, Lucanas, Parinacochas y Pauca de Sarasara. Bueno, de todas maneras, nosotros en primer lugar hemos pedido el desagravio de a tantos infundios, calumnias que han tildado al sur de Ayacucho como narcotraficantes, terroristas. Y bueno, ahí ha comprobado que es un pueblo pacífico. Y el único objetivo es defender y proteger las cabeceras de Cuenca. Y, Apera, alcalde, ¿desde hace cuánto tiempo están pasando ustedes ese problema y recién se está tomando el interés por parte de la PCM? Bueno, eso tiene más o menos tres, cuatro años de mesas de diálogo. Mesas de diálogo infructuosas, sin resultados, visita a las unidades mineras, hay inspecciones donde efectivamente hemos podido comprobar la contaminación ambiental, los recursos hídricos. Entonces, todas las unidades mineras, las cuatro unidades mineras que existen en el sur de Ayacucho, tienen planta de relave. Y estas plantas de relave están ubicadas justamente donde nacen las aguas, en los manantiales. Allí están ubicadas las plantas de relave. Entonces, en ese sentido, la población de tanto reclamar, ha estado exigiendo efectivamente la presencia de la premier, y el día de hoy estuvimos aquí en una asamblea pública. Aproximadamente unas 3.000 personas han participado de este evento de mucho significado. Así es. Sin embargo, cuando uno piensa en Coracora, recuerdo lo que pasó con la minera Apumayo, donde se quemó propiedad privada. Por favor, cuéntenos usted cuál es su versión del hecho. Bueno, efectivamente, nosotros lamentamos estos hechos ocurridos el 28, 29, de octubre, donde efectivamente ha sido reducido a cenizas el campamento de Apumayo. Aquí nosotros demandamos una profunda investigación. Aquí también no descartamos infiltrados, porque ese es el modo superante de las empresas mineras. Nos enfrentan entre autoridades, dirigentes, la población, y están obteniendo licencias de manera irregular, fraudulenta. Ahora están trabajando casi todas las empresas mineras ya con licencias vencidas, ya con cierre minas vencidas. Entonces, en ese sentido, eso es nuestra mayor demanda. Ya, pero alcalde, entonces, ¿cuál es la demanda que están haciendo ustedes respecto a la empresa minera? ¿Hay un efecto de contaminación? Eso está bastante claro. La ministra Vázquez ha pedido disculpas por la desatención, por las otras mesas técnicas, mesas de diálogo que se han instalado y que nunca ha generado un resultado positivo para ustedes. Sin embargo, la empresa minera, ¿qué es lo que tendría que hacer para que pueda encontrar un buen ambiente de trabajo con las comunidades? Bueno, las cuatro empresas mineras, Apumayo, Samizac, Brea Pampa, Inmaculada y Pariancata, las cuatro unidades, están pidiendo ampliación, ampliación de operaciones. En ese sentido, ha sido bien claro de que no se va a permitir más ampliación de ejecución de empresas mineras. Es uno de los acuerdos importantes, definitivamente. Pero, alcalde, ¿y eso qué significa? ¿Que las empresas mineras, las cuatro, tendrán que abandonar las instalaciones, abandonar los campamentos, abandonar a Ayacucho? Bueno, definitivamente, de las cabecinas de Cuenca, que están ubicadas en las cabecinas de Cuenca. Pues aquí, ellos ya están trabajando con licencias vencidas, autorregiones vencidas, o sea, entonces, definitivamente, pues no tienen ya contratos vigentes, entonces, definitivamente, tienen que retirarse, no tienen ningún contrato vigente. Ellos, supuestamente, están trabajando a pérdida. Entonces, ¿qué hacen trabajando? Cuando en esta época de pandemia, trabajaron el 200%, cuando el gobierno nacional ha dispuesto el trabajo en actividades críticas, pero, sin embargo, ellos han duplicado su trabajo en plena pandemia, sin importar la salud de los trabajadores, en época de la pandemia, y nosotros también hemos sido objeto de denuncia penal por proteger la salud de la población. Entonces, bueno, de todas maneras, esperemos que se dé cumplimiento, se va a hacer visitas con sus unidades mineras con la finalidad de poder, efectivamente, pues revisar adecuadamente sus contratos y que se pongan a derecho definitivamente a las mineras. Así es, justamente, por ahí va mi siguiente pregunta. Si el pueblo no trabaja con la minera, ¿y cómo podría afectar en cuestión de reactivación económica el cierre de cuatro mineras? ¿La población de Coracora no trabaja ahí? Es mínimo, es mínimo la población que trabaja. La población del sur de Ayacucho está dedicada exclusivamente a la actividad agropecuaria. Es mínimo, las personas que trabajan será un 10%, 15%. Después son personas de otros lugares, no sé por qué razones no toman los servicios del personal de esta zona. Y ahora, la retribución económica es mínimo. Ellos no están contribuyendo, es mínimo la contribución. Ellos manifiestan que están trabajando a pérdida. En ese sentido, en realidad, pues no afectaría el cano minero, vigencia de minas, las municipalidades. ¿Y cuáles son los otros compromisos que finalmente asumió la PCM? Bueno, si ha instalado esta mesa técnica liderada por la presidencia del Consejo de Ministros, es visitar a las unidades mineras, ver de qué manera están trabajando, cuánto perjuicio, contaminación están generando en las cabeceras de Cuenca, porque donde nacen las aguas están las pozas de la vera. Ingresan las aguas de las pozas de la vera recién salen a las comunidades, a los pobladores, a los sectores de los pecuarios. Entonces, ya hay comunidades que no tienen agua apta para consumo humano. y nosotros como gobiernos locales no podemos cumplir con requisitos que exige para hacer un salimiento barrio. Agua de calidad, no tenemos. Las aguas están contaminadas con metales pesados. Hay pobladores que tienen metales pesados en la sangre. Eso es clarísimo. Vemos pues cantidad de animales, peces muertos como consecuencia efectivamente después de que ellos en horas de la noche descargan estas plantas de relave a los riachuelos, a los ríos, donde efectivamente no solo Coracora se afecta, se afecta el norte de Arequipa y Aucaja, aquí, el sector de Ocoña. Entonces, aquí pues no es una población pequeña que está demandando los derechos de tener agua de calidad, agua saludable. Entonces, en ese sentido esperemos pues que los compromisos se den cumplimiento y de esa manera pues tengamos la paz social aquí en el sur de Ayacucho. Así es, muy bien. Cierro, yo me pregunto por favor, señor alcalde, si hablamos de salud pública, se maneja cifras, porcentajes de niños pues lamentablemente contaminados, afectados o por ejemplo mujeres embarazadas y cómo se ha avanzado con la vacunación también. Bueno, aquí respecto a la vacunación se ha avanzado bastante. Estamos pues en el grupo etario de 12 a 17 años. Se ha avanzado mucho, eso debemos reconocer y saludar y el esfuerzo de los profesionales de la salud. Bueno, los contagios son mínimos y es poco los contagios aquí en el sur de Ayacucho a pesar de que nosotros tenemos un hospital de contingencia con tanto esfuerzo los profesionales están trabajando porque tenemos un hospital moderno en construcción aquí. Entonces, bueno, de todas maneras pues a nivel nacional creo yo he avanzado bastante con la vacunación y esto es digno de reconocer. Bien, Alcalde, una pregunta final por favor. ¿Cuándo se instala la mesa correspondiente y a ver si no se termina de convertir en mecedora como en las otras gestiones? Sí, el día de hoy se ha instalado, tenemos 15 días para informes y ya permanentemente serán puestos estos diálogos con la final y que tengamos resultados. Hay compromisos de los ministerios involucrados, el Ministerio de Energía y Minas, ese ambiente con la finalidad de poder resolver estos problemas serios medioambientales. También hemos tenido pues un caso bastante comprobado donde se han hecho el camisaje, la evaluación aproximadamente de 70 niños, de los 70 niños en una comunidad ha habido 52 niños con metales pesados en la sangre. Esto es preocupante definitivamente, esperemos pues que se resuelvan estos problemas aquí en el sur de la escucha. Bien, alcalde, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para exitosa.